¡Hola, hola gente! ¿Cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a ver cómo conseguir el equipo Narchiyan. Así que empecemos. Ok gente, lo primero que tenemos que tener en cuenta para poder conseguir este equipo Narchiyan es cumplir dos requisitos. El primero es haber completado las misiones principales de la zona de Calphion y el segundo requisito sería tener por lo menos un personaje nivel 50. Ahora, el equipo Narchiyan lo vamos a poder obtener si tenemos equipamiento Naru en Pen. Eso sí, para poder conseguir el arma Despertar Narchiyan necesitamos tener el arma Despertar Canyon. El equipo Naru uno lo puede conseguir realizando las misiones principales de la zona de Serendia. Ahí vamos a conseguir lo que es la armadura, el casco, zapatos, guantes, arma principal, secundaria y accesorios. De ahí lo que es el arma Despertar Canyon. Esa arma lo podemos conseguir al completar la misión del Despertar por clase. Por ejemplo, el día de ayer yo completé las misiones del Despertar de mi ninja y al final me dieron lo que es el arma Despertar Canyon. Eso sí, recuerden que el Saje por ahora no tiene el arma Despertar, así que tenemos que esperar a que lo pongan para poder recién conseguir su arma Canyon. Ahora, el equipo Naru, para poder encantarlo a Pen necesitamos tener piedras negras del comienzo. Estas piedras las podemos conseguir cuando estemos realizando las misiones principales de Calphion y Media. En mi caso yo tengo 1335 piedras negras del comienzo de armadura y 542 piedras de armas. Son bastantes y eso que todavía yo no he completado las misiones principales de Media. Por ejemplo, esta cadena de misiones llamada Recreación de la Oscuridad al final me da como recompensa 300 piedras negras del comienzo de arma y 600 piedras de armadura. Son muchísimas, así que es bastante sencillo entonces conseguir estas piedras para poder encantar todo nuestro equipo Naru a Pen. Lo que sí me olvidé de decirles es que estas piedras nosotros también podemos crearlas. Por ejemplo, si quiero crear una piedra negra del comienzo de armadura, necesito calentar 3 piedras negras de armadura. Y si quiero crear una piedra negra del comienzo de arma, necesito calentar 3 piedras negras de armas. Esto yo no lo recomiendo porque con las piedras del comienzo que obtenemos al completar las misiones de Calphion y de Media, ya es suficiente para poder encantar todo el equipo Naru a Pen. Bueno, ahora lo que voy a hacer es encantar todo el equipo Naru a Pen para conseguir el equipo Narchiyan. Pero antes les quiero recordar que este equipo Naru también sirve para poder conseguir el equipo Tubala en PRI. Pero ya saben que ese equipo Tubala solamente es para personajes de temporada. Eso sí, este equipo Naru también nosotros podemos conseguirlo con las piedras negras del comienzo. Solamente nos dirigimos con Pugger e intercambiamos una piedra por cualquier equipo Naru. Ok, voy a llamar al espíritu negro y vamos a comenzar a encantar. Voy a poner la cámara rápida y cuando ya tenga todo el equipo Naru en Pen, vuelvo. Voy a poner la cámara rápida y cuando ya tenga todo el equipo Listo gente, ya tengo todo el equipo Ahora lo que vamos a hacer es llamar al espíritu negro Le damos a misiones Le damos a la opción de evento Y aceptamos esta misión que se llama Soporte especial escrito de Pugar Lo que tenemos que hacer es conversar con Pugar Por ejemplo en Belia Este NPC se encuentra en esta parte de acá Conversamos, le damos a continuar Confirmamos y listo Ahora vamos a darle otra vez a misiones Aceptamos esta misión Le damos a conversar Y listo, ya estaríamos completando Ok gente, vamos a darle nuevamente a misiones Y acá nos salen todas estas misiones Que son para poder conseguir el equipo Narchiyan Cada misión nos va a pedir entregarle una parte El equipo Narchiyan Solamente se puede conseguir una sola vez Y está ligado a la familia O sea, podemos pasar el equipo a otros personajes Pero bueno, voy a aceptar todas las misiones Excepto la última misión Que es el arma despertar Esta misión la voy a completar Cuando salga el despertar del Saje Ya que recién ahí van a colocar su arma Listo, ahora vamos a darle a conversar Y vamos a entregarle todo el equipo Naru en pen Bueno, como pueden ver Acá tenemos ya todo el equipo Narchiyan El yelmo, la armadura, los zapatos, los guantes y las armas Lo que es las armas, si vienen en cajas Ya que ustedes van a tener que ver Con qué clase las quieren abrir En mi caso, yo los voy a abrir con misaje Listo La verdad, no está nada mal este equipo Más que todo para los que son nuevos jugadores Ahora, antes de finalizar Les quiero decir algo importante El equipo Narchiyan no lo podemos encantar Tampoco podemos meterle capras Tampoco lo puede usar un personaje de temporada Ni tampoco podemos venderlo en el mercado En fin, hasta aquí sería entonces Toda esta información Espero que les haya sido de gran utilidad Y listo, hasta aquí sería el video de hoy Ya saben, cualquier duda que tengan O cualquier otro detalle que se me haya pasado Lo pueden poner abajo en los comentarios Para yo tratar de ayudarlos También si desean, suscríbanse Y también si desean, me pueden apoyar allí Con un grandioso like Para poder subir poco a poco este canal Les mando un gran saludo a todos Y nos vemos en otra oportunidad Gracias Chau chau